Hola amigos, las plantas necesitan sol, lluvia, aire, tierra para crecer y hay una raíz que forma un tronco o un tallo y de ahí salen flores o frutas, las silvestres salen solas por el campo o cultiva el nombre o las recoge, las recoge y esto es todo, adiós, un besito.